Buenos días a los integrantes de las comisiones y delicias que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen en los diferentes canales de comunicación y redes sociales. Les doy la bienvenida, diciendo las 14 horas con 10 minutos del día 25 del presente año, damos inicio a esta sesión conjunta de comisiones, la Comisión de Vices de Reglamentos, Juntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa y la Comisión de Vices de Servicios Públicos Municipales de Conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Cusuramiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tomalaja Listo, para lo cual solicito al Secretario Técnico un apoyo a dar lectura del primer punto de error del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de ambas comisiones. Nos solicita el Presidente, lista de asistencia, Regidor José Amado Rodríguez Garza, Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora José Amado Rodríguez Garza, Regidora Karen Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora Ramón Rodríguez Garza, Regidora Francisco Javier, Regidora Guadalupe Serrano Villagómez, y Regidora Manuel Salvador Romero Cueva, Regidora Francisco Javier, Regidora Guadalupe Serrano Villagómez, Gracias, secretario. En consecuencia, se declara coro legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria correspondiente al mes de abril del presente año de las comisiones y delicias de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa y servicios públicos municipales, conforme a lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno del 60. de las comisiones del administramiento constitucional de Tornada, Jalisco. Asimismo, se declara coro legal de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, y someto a votación la justificación del regidor Manuel Salvador Romero Cueva, en virtud de que envió con anticipación una justificación por motivos personales de inasistencia. Por lo tanto, le solicito, si tiene una bien, justificar, favor de levantar su mano. Justificar inasistencia. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico que continúe con la lectura del misca. Como le indica el presidente, el segundo punto del orden del día corresponde a la orden del día a la suficiencia. Primero, lista de asistencia y declaración de cumplegán. Segundo, lectura del orden del día, en su caso aprobación. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión anonimaria de fecha 22 de marzo de 2022. Cuarto, lectura de comunicaciones recibidas. Quinto, lectura, debate y aprobación del dictamen, registrando uno solo, que es el dictamen de reglamento del sentido positivo que reforma adición de la droga de inversas fracciones del artículo 107 del reglamento de gobierno y la administración pública del Parlamento Constitucional de Canadá, Jalisco, que atiende el turno marcado con el número 107 de la sesión ordinaria del 27 de enero de 2022. Sexto, punto, asuntos varios. Y séptimo, señalamiento del día y ahora de la próxima sesión de comisión. Cuanto, presidente. Gracias, secretario. Se somete a su consideración el orden del día y en cuanto a su opinión económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Le solicito al secretario técnico continúe leyendo el orden del día, por favor. Como me instruye, el tercer punto del orden del día y lectura de aprobación del acta de la sesión anterior. Se pone a consideración de los integrantes de la comisión de reglamentos la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria pasada de fecha 22 de marzo de 2020, toda vez de que les fue circulada con antelación, siendo adjuntada a los correos electrónicos en congruencia del oficio de convocatoria remitido a ustedes. Les pregunto si tiene bien aprobar la dispensa de referencia y evita en el sentido de su voto a favor de levantar su mano. Aprobado. Una vez aprobada la lectura del acta de referencia, se solicitan los presentes a aprobar en lo general y en lo particular el acta de la sesión antes señalada, además haciendo el señalamiento que fue aprobado en lo particular y en lo general. Por anterior señalo, aprobada dicha acta de fecha 22 del año plus. Se da lectura al cuarto junto que corresponde a la lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura, por favor. Con el oficio CG 276-212, se turma el acuerdo número 176, que sería como coadyuvante de la Comisión de Reglamentos y como coadyuvante de Hacienda. Con el oficio CG 276-2022, se turma el acuerdo 182, la cual somos como coadyuvantes. Con el oficio CG 282-2022, se turma el acuerdo 188, la cual somos coadyuvantes. Es un informe, presidente, a integrantes de la Comisión de Reglamentos, que son los oficios recibidos durante el periodo de marzo-abril del presente año. Es con la intención. Gracias, secretario. Pasamos al quinto punto que corresponde a lectura, debate y aprobación de dictámenes y le solicito al secretario técnico de lectura. Como me indica, el informe que se tiene un dictamen registrado, el cual es el siguiente. El dictamen de ordenamiento en sentido positivo, que reforma, adiciona y abroga diversas funciones al artículo 207 del reglamento de gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tornalá, Jalisco, que atiende el mismo número de turno, que fue turnado a esta comisión como coadyuvante de la Comisión de Servicios Públicos en la sesión ordinaria de fecha 26 de enero de 2022, el cual tiene como objeto apoyar a que la Comisión de Servicios Públicos conozca sobre los asuntos en materia de servicios públicos municipales, así como abrogar unas fracciones que corresponden debido a que tenía una doble actividad debido a que ya tenía esa introducción en otra comisión. Es cuanto, presidente. Gracias y les pregunto a los integrantes de ambas comisiones si requieren hacer uso de la voz con respecto a dictamen antes mencionada, con la finalidad de tener el derecho a la discusión. ¿Algún comentario? Gracias por el apoyo en este dictamen porque nos va a servir mucho, la verdad es que estaba desharmonizado, estaba desharmonizado tanto el reglamento de acero también que estaba un poco también desfasado, no teníamos la facultad para algunas cosas y estaban empalmadas algunas funciones de otras comisiones, nada más agradecer el apoyo para esta situación. Gracias. 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 Bueno, este tema del reglamento de acero, pues es armonizarlo con el reglamento del gobierno, sobre todo para cuidar que no haya duplicidad de funciones, de atribuciones de las comisiones. Entonces, por esa razón el regidor Ramón tuvo a bien hacer la revisión del reglamento y obviamente a su vez al reglamento del gobierno, por esa razón se dictamina en conjunto este tema. Bien, toda vez que les fueron circulados a sus correos el proyecto de dictamen que atiende el turno 107, se pone en consideración la aprobación de los mismos y le solicito a las y los regidores emitir el sentido de su voto, por favor de levantar su voto. Informo, presidente, que es aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. Se declara aprobado el dictamen que atiende el turno 107, diagonal 22, se le instruye al secretario técnico, lo circule los oficios a los regidores de ambas comisiones para que se suscriban y se remita posteriormente a la Secretaría General. Y pasando al punto sexto, le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. Como lo indica la ley, le indico que el sexto punto corresponde a asuntos varios. Les pregunto a las y los regidores si tienen algún asunto vario a tratar en este punto, le solicito al secretario técnico que registre las intervenciones de los mismos. ¿Algún asunto, compañeros, que traigan un asunto vario? En virtud de que no hay intervención de regidor, de ningún regidor, pasamos al siguiente punto. Que es el séptimo y último punto establecido en el orden del día, que corresponde al señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente reunión. Les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión y se convocará el tiempo y el forno para que acudan. Y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la presente sesión conjunta de las comisiones de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planación legislativa en conjunto con la Comisión de Servicios Públicos Municipales y siendo las 14 horas con 21 minutos del presente día y anualidad, les agradezco su presencia a esta sesión y el desahogo del tema etcétera. Muchas gracias. 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 Rápido. Gracias. 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 Muchacho. Gracias. ¿Quién quiere hacer un primero? ¿A mí me la voy a hacer? ¿A mí me la voy a hacer? Sí, por favor. Sí. Por favor, les acusaría. Gracias. Nico, con permiso a todos. Muchas gracias.